Es para no sentirse, claro. Moto grande, auto grande. Pero cuando vas en moto, si son las motos grandes, no llegas al piso, ¿cómo haces? No sé, tiene una fuerza para agarrar y se baja y... Yo le voy a contar una anécdota. Porque ahora la puedo contar porque estamos luchando por el horario. Claro. Entonces tengo que tratar de hacer la mierda de Eduardo. Una vez fuimos todos a Uruguay en moto. Daniel Haddad, El Corcho Rodríguez... Nos abrieron el celular, bajamos todos. No era el teléfono, era el celular de la policía. De la policía. Dijo, va, llegó Uruguay, lo esperamos a la vuelta. Una condicional. Bueno, salíamos todos. Nos cagamos con mucha risa. Sandro, el Caramel, una banda, no me acuerdo de todo. Todas. Un fonticelli. Harley era, no, había de todo. Sí, había BM, Harley, Ducati. No, fue un viaje. Te hizo para hacer una película que te pasa de todo. Siempre los viajes que hacemos con la misma banda nos pasa de todo. El moto tiene otra pasión. Muy cómico y todo. Bueno, y viene Feynman con una moto BMW que parecía un plato volador. La más grande, la más alta, la más cara. Y sí. Entonces, vamos a subir al buquebus, subimos todos a la planchada, bajamos la moto a la bodega y escuchábamos de arriba que decía, no es posible que ponga, mira que se enoja. Sí, se enoja, se enoja. No es posible. Es cabrón. Comienza con lo que dice el hombre, es una frase que tiene. Impresionante. Impresionante. No, no, no. Va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo de prefectura. No, que no puede ser, es muy angosto para pasar. No puede. Si se bajaba, se caía. Entonces, va el corcho, le agarra la moto, se la baja y se la pone al lado de las nuestras. El corcho que tampoco es de 1,90. No, exacto. El corcho es alto. Sí. Es más alto, sí. Es como el ego. Bueno, le pone las motos una a la otra, una a la otra, todas las motos. Bueno. Sí. Vos vamos a tomar, siempre que viajas con Daniel Vélez en primera. Vos vamos a tomar algo, viste, al bar. Bueno, vamos a tomar algo al bar. Y escuchamos. ¡RAPA! ¡Pum! 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 La fue a correr porque tiene su cabeza dura. ¿La quería tener primera? Sí, la quería tener primera y tiró todas las motos como un dominó me rompió la mía. ¡No! ¡Pum! ¡Pum! Llegamos a Uruguay, yo mía, le hacían un homenaje al Negro Oro, que estuvo terminada de romper con los huevos, y a Mirta Legrán. Pero el homenaje era para Mirta, le daban la llave de Maldonado. Mirá lo que nos pasó en ese viaje. Eduardo, que yo lo adoro, pero, oh, en cabezadura, estaba por todo en el jeep, no me acuerdo si era de daidón, ni de quién era. Bueno, había llevado una camioneta de apoyo, estaba pagano. Bueno, entonces, llovía, pero esas tormentas, todos adentro de la camioneta y Eduardo en moto, y le decía a Daniel, bajaba el vidrio y le decía, Edu, ¿por qué no venís con nosotros? No señor, vinimos a andar en moto, andamos en moto. Y Daniel decía, habíamos ido a comer a Hielo Rosa, en la Quinta de Susana, y es todo barro, todo tierra. Y Daniel cada tanto decía, ay, 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 se cayó chiquito. No, porque vos veías la luz acá o veías la luz en el piso, en la roja. Llegábamos con la camioneta, ¿viste? Todo barro. Y lo veíamos salir de una sanca y decía, y decía, es posible, viste que acá no esté señalizado la sanca. Bueno, llegamos al club del orto ese que le hacían él. El homenaje. El homenaje a Mirta, ¿no? No era un club del orto, era muy linda, la Sociedad de Fomento de Maldonado. Pero, ¿qué pasa? Había llovido tanto que habían hecho un gasebo, y había hecho la panza, el gasebo. Y abajo estaba el nieto con el piano de cola, vestido blanco, tocando Sexy Boni, y le caía el agua. Estaba todo inundado. Era terrible. Llegó Mirta con el chofer, llegamos nosotros a la campera de cuero, uno al orbe. Bueno, y nos hacen pasar al bufé, en un lugar grande, un sanacín. Estén todos con mesitas, todos sentados, levantaba el vapor de la gente. De la humedad. Se tempañaban los ojos. Y un pequeño, muy pequeño escenario, con atrás una pantalla esa que se va a cambiar. Un blackout. Y el chiqui, 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 el chiqui. Sí, sí, sí. Llega Mirta con el visón y Gerardo Sofovich. Y se empiezan a pelear por quién se sentaba delante de los... Ay, no. Fantosa. Va. Hay testigos que no me dejan mentir. Sí, no, no. Llega el momento de los premios. Yo te lo conté. Sí. Acoplaba el micrófono. El conductor uruguayo, bo, bo. Dicía, bueno, tenemos los premios. Y cuando vos entrabas, había un nieto que te anotaba y te decía, ¿querés un premio? No, gracias. Los premios eran, hola, hola, o un lobito de mar, o un platito que decía Maldonado o un lobito de mar. El de Mirta era una llave muy linda, metía dentro de acrílico, muy fina. ¿Qué Mirta la tenía en la casa? Bueno, entonces, empiezan, premio automovilismo, ¡pum, pum, pum, pum! Viene la cumple. Maldonado, 1986, Washington Pereira. Bueno, ¿dónde está? Recibe el premio Kiosko Maldonado. Kiosko Kiosko Kiosko. Ay, no, no, no. Viste, sí. Recibe el premio Washington Wizard Ante. Sube un viejo, las orejas así disparadas, viste, todos, con la sombra de barba, la camisa raída. Ay, no. Sube el viejo, agarra el premio y dice, quiero agradecer a la gente que ha venido esta noche mojéndose y sufriendo la verdad pero que se metan en el culo este premio ¡No! ¡Tiene su edad de lustre! ¡Cuando yo necesitaba que me den una bicicleta para correr se hacían los boludos el intendente tal y el presidente tal y de abajo y lo tiraban de abajo y la botana y el viejo de raro ¡Hijos de una iglesia! ¡Qué ingenio! ¡Era ciudad de lustre! Estuvo oro rompiendo los huevos dos meses Me acuerdo, me van a dar un premio Vamos a ir con el Lolo viene algún lechongo ¿Llegamos? La verdad, un desastre que estábamos tirados con el corcho con Eduardo Feinman y el corcho tirados abajo de la mesa de compuesto de la red eso fue una cosa de lo más insólito Sí, claro, es la primera vez que alguien que ha recibido un premio dice verdaderamente lo que piensa No, ¿a mí qué me importa si Feinman suplementa a los huevos de la camioneta? No llegó todavía el bar ¿Vos se cambia a hacer el chiste?